MÚSICA Nueva temporada de Vértigo No dejaré pítere con cabeza Vértigo 2016 No te lo pienses Los famosos y sobre todo los políticos Porque es el único estelar donde el público tiene la última palabra Marlene Olivari, tienes más de 40 Ya dejaste el Quique Morandé Fuiste hasta mamá Te pregunto, ¿hasta cuándo vas a seguir explotando tu faceta de bomba sexy? ¿O acaso vas a esperar a que se te caigan las cositas? ¡No! ¿Qué cositas? ¿A qué se le va a caer? Mi nombre es Mariana Hola Mariana Vesta, tú has sido actriz, cantante, experta de moda y socialite ¿Tienes todos esos talentos o solamente eres un producto desechable para la televisión? ¡Oh! Juan Pablo, esta semana viviste un calvario porque la gente creía que eras gay ¿Alguna vez se te tiró al dulce o trató de conquistarte algún hombre? ¡Oh! Julián Hace un año y medio que estás fuera de la tele Cuéntamela firme ¿Es decisión tuya? ¿O la televisión ya no te quiere? Ernesto, antes era la estrella en el morandero en compañía Pero hoy, el muro se lleva a todos los aplausos ¿Crees que el Chico Pete es un personaje que ya pasó de moda? ¿Qué? ¿Pero quién ha visto que algún famoso se lo haya preso en este país? Por favor Sigan intentándolo Nunca nos vencerán Porque vuelve vértigo ¡Bum, bum! Vértigo La verdad Siempre gana Nueva temporada Marzo Por el 13 ¡Bum, bum, bum!